Gracias a Dios por darme un ministerio Me has dado la vida a las ciencias de Dios Me has dado la iglesia para vivir feliz Y tengo su presencia para que crezca mi corazón ¡Aleluya! 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 Me has dado la iglesia para vivir feliz Y tengo su presencia entre mi corazón El milagro quiso de su ir al ministerio ¡Aleluya! Me has dado la vida a las heraldas ¡Aleluya! Nunca es uno, no es duda el falso amigo Ahora hay otra parte que victoria o ser dos Hermanos, hermanas, agárrate que es el Dios El diablo nunca puede, la mano se ha robado La chaca de la cabeza, la suya, la colación La chaca de la cabeza, la suya, la colación La chaca de la cabeza, la suya, la colación La chaca de la cabeza, la suya, la colación La chaca de la cabeza, la suya, la colación La chaca de la cabeza, la suya, la colación La chaca de la cabeza, la suya, la colación La chaca de la cabeza, la suya, la colación La chaca de la cabeza, la suya, la colación La chaca de la cabeza, la suya, la colación No tengo con quien pegar en el sur Gracias Señor por irme a mí en el cielo Cansado la vida, paciencia también Cansado la iglesia para vivir feliz Y tengo tu presencia aquí en mis corazones El diablo quiso destruir el ministerio Y destruí mi vida trayendo a mi sol Pero nunca, nunca pudo, pues tú estás conmigo Ahora yo te saco, en mi correa hoy se lo Hermanos, hermanas, agarra ese gran pezón El diablo nunca puede, la vamos a ir conmigo Más allá de la cabeza, cancilla el corazón Cancilla el componer, al nombre de Jesús Más allá de la cabeza, cancilla el corazón Cancilla el componer, al nombre de Jesús Aleluya Aleluya Amigo Señor Que los hermanos de Dios Encuentran los cristalos Aleluya 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 Aleluya